¿Buscando un nuevo computador? Elegir un computador depende en gran medida de tus necesidades y preferencias. Hay algunas consideraciones, que te enumeraremos. 1. Tipo de uso. 2. Portabilidad. 3. Sistema operativo. 4. Especificaciones técnicas. 5. Presupuesto. Visítanos y te asesoraremos, en el Centro Comercial Monterrey en la ciudad de Medellín. 5. Presupuesto. 6. Presupuesto. 6. Presupuesto.